Estamos de regreso con el programa. Hoy desde Amaretos Café, el lugar ideal para que usted disfrute con familiares o amigos. Lo invitamos a que venga. Está ubicado en Ciudad Quesada, 50 metros al sureste del edificio municipal. A continuación, en la sección motor actual, conozcamos el nuevo Nissan Frontier. Agencia Nissan San Carlos presentó el sábado anterior el nuevo Nissan Frontier 2015, un vehículo que une dos mundos, el del trabajo y el del placer. La nueva NP300 está rediseñada como una herramienta de trabajo, pero muy dinámica, para que su uso sea en todo tipo de manejo. Jorge Camaño, gerente de la agencia Nissan San Carlos, nos cuenta sobre las características de este gran vehículo. Un vehículo totalmente nuevo en cuanto a la línea, una línea dinámica muy diferente a lo que conocíamos antes de la Frontier y lo último que habíamos tenido de la Navara. Viene con sistema de seguridad, freno ABS, también el asistente de frenado cuando hay muchas cuestas, cuando hay muchas pendientes. Aquí en San Carlos se usa mucho que la gente usa el vehículo para trabajar entre semana, pero muchas veces el fin de semana son los hijos, quizá los que andan en los vehículos. Viene un carro con mucha seguridad para incluso ese tipo de chofer joven, que le gusta el carro que viene con Bluetooth, que viene para oír su música favorita. Muchas cosas, cualidades que antes encontrábamos solo en vehículos de lujo, ahora viene una pick-up que es de trabajo, que viene reforzada para trabajo, que puede cargar usted más de una tonelada, que viene con un chasis doblemente reforzado. Antes se conocían todos los vehículos por el chasis en C, este viene con doble C, entonces viene doblemente reforzado. La suspensión también es algo a tomar muy en cuenta. Viene con un multilink que hace que la tracción esté trabajando en todo momento y que tenga mucha movilidad en las llantas detrás. Incluso una de las llantas puede quedar en el aire y el vehículo en todo momento va a tener tracción. Entonces son muchas cosas a las que hay que tomar en cuenta en cuanto a las nuevas especificaciones y todas las variantes, todos los cambios que ha tenido la nueva frontiera. Que es un vehículo de mucha confianza, ya Nissan tiene más de 80 años de estar construyendo pick-ups de trabajo. Nosotros recordamos, por ejemplo, mucha gente que en aquel tiempo tuvo vehículos Nissan, hablo de los años 60, años 70, que eran vehículos de trabajo. Bueno, sigue con esa experiencia que tiene la Nissan, con todos esos años, esa herencia prácticamente que nos ha dado ese montón de años de estar trabajando en vehículos de trabajo. Y que ahora, con los nuevos cambios, con la nueva tecnología, nos da un carro que es mucho más seguro, que es económico, mantiene el hecho de que es diésel, que es turbodiesel 2.5, 196 caballos de fuerza, que es muy importante para la zona de nosotros. Ya sea el automático o sea el manual, se ajusta totalmente a nuestras carreteras. La garantía que viene de motor y chasis es igual 3 años, 100 mil kilómetros, pero también la garantía de seguridad. Las bolsas de aire que trae, para mayor protección de la familia. Muchas cosas de seguridad que se han agregado al vehículo, incluso en el motor, que trae unas platinas que hace que en caso de accidente, el motor quede debajo de la cabina y no se vaya contra los asientos o contra el dash. Son muchas cosas que se han agregado a este tipo de vehículo para tener eso, precisamente la seguridad de que nuestra familia puede viajar tranquilo. Una de las cosas que también queremos invitar a toda la comunidad es que vengan y que unazcan el nuevo Frontier, que aquí lo pueden manejar, incluso tenemos una pista off-road para que puedan probarlo ahí en el barro, para que sea más o menos las características de lo que ellos van a encontrar cuando andan trabajando. Y entonces que vengan y se enteren y se den cuenta ellos mismos de que el vehículo está solo. Gracias.